Como agradecerte todo lo que me has dado Todo ese cariño que tu a mi me has entregado Todo ese tiempo que conmigo has compartido Mis mejores momentos contigo Los he vivido, no olvido tu mirada Ni la forma en que me besas Tu eres la última pieza de mi rompecabezas Eres el complemento que mi corazón deseaba Y que mi cuerpo y mi mente con tanta ansia esperaban Aún no hay palabras que puedan definirte Y tampoco poemas que puedan describirte Tu eres para mi como la fruta al coctel Mi edición ilimitada que no haría ni matel Toma mi cariño, toma todo mi querer Tu eres lo más hermoso que me pudo suceder Te amo como a nadie y mi corazón te lo expresa Ven te pondré la corona porque tu eres mi princesa Esto es un cariño que no volvería a sentir Un segundo para hablarte y dos para no dejarte ir Porque conocerte para mi fue un placer Y hasta que estemos viejos yo aquí te quiero tener Dedicarte el más hermoso y detallado de mis versos Esas noches de pasión en las que yo te como a besos Esos días de dolor, esos días de alegría Que solo contigo mi vida yo compartiría Tu eres mi amiga, de mis noches la testiga Eres todo para mi, que más quieres que te diga Que recuerdo tu mirada que para mi es lo más bello Tus ojos son dos rubis con el más lindo destello Recuerdo esa noche que los cuerpos se juntaron Una lágrima en tu cara y de tu boca aún te amo Dos cuerpos inmunes empapados en sudor Que esa noche escurrían solo gotas de amor Hola princesa, ¿cómo estás? Bien, soy tu bebé Bien, solo quería decirte que te quiero por encima de todo ¿Lo sabías? No mi amor, no lo sabía Bueno pues, quiero que lo escuches Niña te quiero, te quiero por encima de todo Mirada tan peligrosa como baba de un cómodo Tu fuiste ese deseo al ver la estrella fugaz Tú y yo formamos uno, no una historia más Tú corres por mis venas, tú estás mal y yo peor Nena te lo juro, esta pareja es de lo mejor Me entregas tu confianza y nos sabemos respetar Por esas y más cosas yo te llevaría al altar Atención, comprensión, esto es una confesión De pasión, sin razón, dañarte no es mi intención Mi visión, intuición, tu corazón, mi prisión Emociones, esto es amor que no tiene comparación No es oscuro, lo juro, tú eres mi futuro Nada puede destruir, ni con conjuro este muro Amor del real, blanco, sincero y puro Nada nos separará, nena, eso te lo aseguro Porque tú llenas mi vida de color Desde que estoy contigo no he sentido el dolor El dolor abrumador que muchos traen alrededor Calador, colgador, ejecutador del amor Y no miento de estar contigo, no me arrepiento Me siento contento y soy feliz en el momento Eres mi aliento, tu fragancia se encuentra en el viento Bendito sea el día que contigo hice el intento Intento y no atento hacia mi sentimiento Estoy sin ti, el tiempo se me pasa lento Tú eres mi diosa, tú eres mi monumento Gracias Padre Celestial, ella fue tu mejor invento Tu mano, la mía, un mar de pasión Viaje astral en un mundo sin comparación Me mandaron pa' adorarte y cumpliré mi misión De mí nunca conocerás la palabra traición Me encanta como me hablas y la manera en que me tratas Te amo